Con nada comparo cuando tú me besas Con esa boquita hermosa y perfecta De veras me atrapas con cada mirada Me encantan tus uñas que marcan mi espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se risa de pieza cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro Gracias por ver el video